¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas del tren motriz de TC y generalmente se aplica a los vehículos OBDI. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de VAU, Audi, Ford, GMC, RAN, Chevy, etc. Como anécdota, este código parece encontrarse principalmente en vehículos Volkswagen, VAU. Aunque genérico, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz cuando se almacena un código P06CD. Significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un grado incorrecto de resistencia en el circuito de la bujía incandescente para el cilindro almohadilla 9. Consulte una fuente de información confiable del vehículo para determinar la ubicación del cilindro almohadilla 9 para su configuración de año, marca, modelo, tren motriz. Los motores diésel usan alta compresión en lugar de chispa para iniciar el movimiento del pistón. Como no hay chispa involucrada, la temperatura del cilindro debe aumentarse para maximizar la compresión. Las bujías incandescentes se utilizan en cada cilindro para lograr este aumento, a menudo confundido con las bujías. Una bujía incandescente para cada cilindro individual se enrosca en la culata. El voltaje de la batería se aplica al elemento de la bujía incandescente a través de un temporizador de bujía incandescente, a veces denominado controlador de bujía incandescente o módulo de bujía incandescente, y, o el PCM. Cuando el voltaje se aplica correctamente a la bujía incandescente, literalmente brillará al rojo vivo y ayudará a aumentar la temperatura del cilindro. Una vez que la temperatura del cilindro alcanza el nivel deseado, la unidad de control restringe el voltaje y la bujía incandescente vuelve a su estado normal. Si el PCM detecta una resistencia inesperada con la bujía incandescente del cilindro N, grado 9, se almacenará un código P06CD y se podrá iluminar una lámpara indicadora de mal funcionamiento. 1000, foto de una bujía incandescente típica. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Cualquier código relacionado con la bujía incandescente probablemente irá acompañado de problemas de conducción. Un código almacenado P06CD debe tratarse con urgencia. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P06CD pueden incluir, excesivo humo negro del escape, problemas de conducción del motor, arranque retrasado del motor, reducción de la eficiencia del combustible. Los códigos de falla de encendido del motor pueden almacenarse. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código de inyector de combustible P06CD pueden incluir, bujías incandescentes fallidas o incorrectas, circuito de bujías incandescentes abierto o en corto, conector de bujía incandescente flojo o defectuoso, temporizador de bujía incandescente defectuoso. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas de P06CD? Se necesitará un escáner de diagnóstico, una fuente confiable de información del vehículo y un voltímetro o mímetro digital, DVOM. Para llegar a un diagnóstico preciso de un código P06CD use la fuente de información del vehículo para buscar los boletines de servicio técnico TSB aplicables. Si localiza una TSB que coincida con la marca y el modelo del vehículo, los síntomas exhibidos y el código almacenado, lo ayudará a llegar a un diagnóstico. También es posible que necesite obtener diagramas de flujo de diagnóstico, diagramas de cableado, vistas de la cara del conector, diagramas de clavijas del conector, ubicaciones de componentes y procedimientos. Especificaciones de prueba de componentes de la fuente de información del vehículo. Toda esta información será necesaria para diagnosticar correctamente el código almacenado P06CD después de realizar una inspección visual cuidadosa de todos los cables y conectores de control de las bujías y bujías incandescentes. Conecte el escáner de diagnóstico al puerto de diagnóstico del vehículo. Ahora, recupere todos los códigos almacenados y congele los datos del cuadro y grábelos para más tarde, en caso de que lo necesite. A continuación, probaría conducir el vehículo para ver si se restablece el código P06CD. Conduzca hasta que ocurra una de estas dos cosas. El PCM ingresa al modo de preparación o el código se reinicia. Si se restablece el código, continúe con el diagnóstico. Si no es así, está lidiando con una condición intermitente que puede empeorar antes de que se pueda lograr un diagnóstico preciso. Tenga cuidado de no quemarse o iniciar un incendio al realizar esta prueba. Mi método habitual para probar las bujías incandescentes es quitarlas y aplicar voltaje a la batería. Si la bujía incandescente se ilumina en rojo brillante, está bien. Si el brillo no se calienta, está defectuoso. En el caso del código almacenado P06CD, querrá tomarse un tiempo para probarlo con su DVO-M. Si no cumple con las especificaciones de resistencia del fabricante, considérelo defectuoso. Si las bujías incandescentes parecen funcionar correctamente, use el escáner para activar el temporizador de bujías incandescentes y pruebe el voltaje de la batería y una conexión a tierra. En el conector de la bujía incandescente, use el DVO-M. Si no hay voltaje, pruebe la fuente de alimentación para el temporizador de la bujía incandescente o el controlador de la bujía incandescente. Pruebe todos los fusibles y relés relacionados según lo recomendado por el fabricante. Como regla, he encontrado que es mejor probar los fusibles del sistema y los enlaces fusibles con el circuito cargado. El fusible de un circuito que no está cargado puede parecer funcional cuando no lo está y llevarlo por el camino de diagnóstico incorrecto. Si todos los fusibles y relés parecen funcionales, use el DVO-M para probar el voltaje de salida en el temporizador de la bujía incandescente o PCM, donde sea que se origine. Si se detecta voltaje en el temporizador de la bujía incandescente o PCM, sospeche que tiene un circuito abierto o en cortocircuito, puede buscar la causa de la discrepancia o simplemente reemplazar el circuito. Intentar diagnosticar el cilindro equivocado es más común de lo que piensas. Ahórrese un dolor de cabeza y asegúrese de dirigirse al cilindro correcto antes de comenzar su diagnóstico. Gracias por ver el video.